Hola, tengan una cordial bienvenida al programa Disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy hace 15 días estuvimos hablando con María del Carmen Acuña Rodríguez sobre evaluación docente. Y cuando terminamos quedamos de conversar sobre evaluación de los aprendizajes. Así es que hoy tengo de nuevo a María del Carmen Acuña y vamos a conversar sobre evaluación de los aprendizajes. Les recuerdo, María del Carmen Acuña es psicóloga, laudada de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en educación de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en Brasil. Y actualmente ella es asesora académica del Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en evaluación, también en diseño curricular y en innovación educativa. De nuevo, María del Carmen, bienvenida. Muchas gracias. La conversación que vamos a tener. En el programa anterior hablábamos de evaluación docente y hoy vamos a conversar un poco sobre evaluación de los aprendizajes. Es decir, cómo evaluamos a los estudiantes. Quisiera hacer un repaso, porque algunas personas no han visto el programa anterior. Bueno, ¿qué es evaluación? Sí, evaluación son los procesos de reflexión y de recuperar información que nos permita tomar decisiones y que nos permita mejorar, para ponerlo así como breve. A veces cuando evaluamos a los estudiantes, tradicionalmente no hemos visto la evaluación como tener información para ayudarle al estudiante a mejorar, sino más bien una cuestión como punitiva, como para ponerle una mala nota y para que no pase. En algunos casos es extremo. Estás cambiando la mirada totalmente, es más bien para ayudarle al estudiante a aprender. Exacto. En este caso particular que hablamos de evaluación de aprendizajes, es para tanto quien es docente como quien es estudiante, podamos darnos cuenta si esta persona, estudiante, realmente está aprendiendo en el curso que nos toca guiar. Entonces, definitivamente no es con esta visión punitiva, con esta visión de que voy a quedar a la gente, sino todo lo contrario, es ver si realmente está aprendiendo, qué falta, digamos, y pues que está bien. Y desde una perspectiva integrada y progresiva, porque aquí vamos a quitarnos la mirada o la visión de los exámenes, que vamos a aplicar dos parciales y un examen final donde nos vamos a sonar a todo el mundo, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que desechar completamente. ¿Quitar los exámenes? Bueno, no necesariamente implica quitar los exámenes, eso es otra cosa que se piensa. Los exámenes por sí mismos no son malos, lo malo es el uso que se les ha dado, ¿verdad? Y también que, paradójicamente, siendo la estrategia, digamos, la herramienta de evaluación que se utiliza, no se usa bien porque el personal docente no sabe hacer exámenes y eso es algo que sorprende muchísimo, ¿verdad? El profesorado o la persona docente se sienta al evaluar un examen según lo que cree y está bien, pero no contempla que realmente tienen que responder a lo que se ha estado viendo en el curso, ¿verdad? Al programa temático que se tengan, digamos, que hay análisis internos estadísticos, por ponerlo de alguna manera, o numéricos, que hay que hacer, o sea, a un examen, a un buen examen, hay que hacerle pruebas internas, ¿verdad? Para saber si realmente responde a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, sí, usemos los exámenes, pero usemoslo bien, y exámenes bien hechos. Bueno, empezando por hacerlos bien. Exacto. Y, este, no estaría sentida hacer un buen examen. No, no, no. Hay gente que, y lo sé porque, pues, yo he trabajado mucho con docentes, y sé que tengo colegas que el examen lo hacen el día anterior, que tienen que aplicarlo, ¿verdad? O incluso la noche antes, están viendo ahí, bueno, uy, ¿qué voy a poner en el examen? ¿Qué voy a poner en el quiz? ¿Verdad? Porque no hablemos solo de estos exámenes más grandes, sino de estas evaluaciones escritas en general, ¿verdad? Bueno, los quizzes también son una prueba escrita, los exámenes cortos. ¿También deberían tener estos procesos de revisión, si se quieren usar como forma de evaluación? Usando palabras que usan las personas que saben de esto para que un examen tenga validez, y realmente garantice que lo que estoy imprimiendo, me va a dar el aprendizaje del estudiante, es una tarea difícil, ¿sí? Y aún así, ¿es difícil y es lo que usamos? Claro, porque se cree que se está haciendo bien, entonces por eso es lo que más se usa, se cree que es lo más fácil y lo que hacemos mejor, y la realidad es todo lo contrario. Entonces, si no hacemos exámenes, o bueno, no solo exámenes, ¿qué otras alternativas hay para evaluar el aprendizaje y yo poder saber si mis estudiantes están aprendiendo? Bueno, hay muchísimas formas y las distintas formas van a depender de las carreras o de la materia, digamos, o el curso que vayamos a trabajar, pero por ejemplo, voy a tratar de poner ejemplos más generales, digamos, que puedan ser aplicables a distintas disciplinas, análisis de casos, pero de nuevo, algo importante, o tal vez haciendo un paréntesis antes de referirme a ejemplos, es muy importante que las personas sepan qué se les va a evaluar, no podemos hacer procesos de evaluación a ciegas, donde va a ser una sorpresa, ¿verdad? Cuando queremos hacer esas cuestiones sorpresa, es un poco todavía respondiendo a esta idea, no, es que yo voy a dejar a mis estudiantes, ¿verdad? Un poco como esa visión, no, las personas tienen que saber qué es lo que se les va a evaluar, ¿por qué? Si estamos desde esta perspectiva, que es el aprendizaje, entonces yo tengo que poder demostrar qué es lo que yo aprendí, qué es en lo que yo mejoré para mi profesión, porque, a ver, en contextos universitarios, que son los que estamos, estamos preparando personas que serán profesionales en distintas áreas, entonces, eso que yo aprendo, es algo que voy a tener que integrar a mi profesión. Entonces, ¿qué cosa más sencilla que traer prácticas o traer ejemplos que van a tener que resolver las personas cuando ya estén en la calle, cuando ya estén graduadas trabajando? Entonces, ¿por qué toda esa realidad que está ahí, no la incorporamos en los procesos de aprendizaje? Ese es el punto. Entonces, por eso, sabiendo esto, ya la persona va a tener esa capacidad de irse evaluando a sí misma, incluso, ¿verdad?, con respecto a su propio proceso. Entonces, ahora sí, viniendo a los ejemplos, análisis de casos, podemos hacer cineforos o biblioforos, incluso con canciones, es que dependiendo de las materias, ¿verdad?, qué sé yo, por ejemplo, para enseñanza de idiomas es, una de las estrategias muy fáciles es usar canciones, y así, películas, documentales, también podemos hacer ejercicios en clases de simulación, o, bueno, estrategias de distinto tipo. Hay muchas técnicas, ¿verdad?, que uno escucha que se pueden hacer, pero yo puedo poner a los estudiantes a hacer el cambio de la presentación, o puedo poner una, hacer una mesa redonda, o hacer una simulación, como decías, incluso uno puede buscar, y hay muchas técnicas, ¿cómo las califico?, porque esa es la segunda parte, o sea, si yo no tuviera que calificar, yo preferiría no calificar, pero todas las instituciones en las que estamos nos van a pedir la calificación, entonces, ¿cómo traduzco todas esas actividades tan bonitas que hicimos en una calificación que me diga si están aprendiendo o no? Bueno, en primer lugar, decir o explicar, retomándolo, para quienes no hayan visto el video de la semana pasada, el programa, hace 15 días, La calificación es otorgar un valor a esta información que estamos obteniendo a través de los distintos tipos de evaluación, entonces, puede ser un valor numérico, ¿verdad?, que es lo más tradicional, o puede ser alfabético, digamos. Bueno, aquí es numérico, aquí, pero en otros lugares es alfabético, Exacto, a ver, en el norte uno ve que se pone a más, a menos, etcétera, exactamente. En nuestro sistema escolar costalicense es numérico. Numérico. Ajá. Entonces, en escalas de 1 a 10 o de 1 a 100. Entonces, como mencionaba, que las personas tienen que saber qué se les va a evaluar, eso mismo que se les va a evaluar, lo podemos llamar criterios de evaluación, y entonces, esos criterios los podemos traducir o establecer en herramientas, por ejemplo, una rúbrica. Las rúbricas, para ponerlo en sencillo, son como unas tablas, unos cuadritos, donde vamos a tener los distintos elementos que van a ser analizados, que van a ser evaluados. Entonces, según lo que haya obtenido la persona, en ese desempeño, digamos, tienen una escala numérica. Entonces, si, por ejemplo, según estos criterios que yo definí, considero que la persona la puedo ubicar en un lugar de excelente, ese excelente me va a valer 5 puntos, por decirlo de alguna manera. Entonces, uniendo todos esos criterios y todas esas valoraciones, ya ahí podemos obtener la calificación final. Entonces, para cada una de estas actividades que vayamos a utilizar como forma de evaluación, tenemos que acompañarla de algún instrumento o algún elemento que nos permita emitir esos juicios evaluativos. En un examen, tradicionalmente, es muy fácil, son los típicos puntos que le ponemos, que si es, bueno, igual desde una perspectiva tradicional, que si es la parte de desarrollo, bueno, cada pregunta va a valer 10 puntos, por decir algo. Entonces, ahí está la calificación. En estas otras formas, la calificación dependerá de lo que queramos evaluar. Por ejemplo, para ilustrar un poco, si yo le pido a mis estudiantes un proyecto, entonces yo debería hacer una rúbrica, la puedo hacer con ellos. La rúbrica, por supuesto. La puedo construir con ellos, sí. Entonces, decir, bueno, en esta rúbrica para la entrega, para este proyecto, la puntualidad vale tanto. Exacto. La presentación vale tanto. La participación vale tanto. Y pongo todo eso, y los mismos estudiantes me pueden decir, pongamos tal cosa también. Exacto. O que te gusta la otra. O que te gusta la otra. Incluso, no solo esto se puede negociar. Es que eso es algo importante. También si queremos cambiar esta visión que tenemos de la evaluación, tenemos que entender que la palabra final o la decisión no debe ser tomada exclusivamente por quien tiene a cargo el curso, o sea, la persona docente, sino que debe ser un consenso con la población estudiantil. Puede ser que tal vez estemos en un nivel de carrera avanzado y haya ciertos aspectos que ya no es necesario evaluarlos. Porque ya es una población que los ha adquirido, ¿verdad? Entonces, diferente a si estuviéramos trabajando con población de primer año, segundo año, ¿verdad? Entonces, sí, cuando estos criterios de evaluación sean explícitos, digamos, se comuniquen, ahí se pueden construir. Y no solo eso, yo también apuesto porque los porcentajes que se le asignen a cada uno de los rubros o de los elementos que vamos a utilizar para evaluar, se pueden negociar también. Por ejemplo, en los cursos que yo he dado, qué sé yo, pensando en las formas de evaluación que yo utilizo, un ensayo reflexivo, un cineforo, digamos, el análisis de una película, un diario de aprendizaje, bueno, ese diario de aprendizaje, ¿cuánto va a valer? 30%, 20%, eso también se puede negociar con la población estudiantil. ¿Qué pasa? Yo como docente voy a llevar una propuesta, por supuesto, tampoco es que de la nada yo les voy a decir, ay, bueno, a ver, ¿cómo quieren que les evalúe? ¿Verdad? No, o sea, yo sí tengo que llevar una base. Pero eso no quiere decir que esté escrita en piedra, ¿verdad? Eso lo podemos trabajar y llegar al acuerdo. Voy a especular que si el estudiantado participa en esa construcción, tal vez se compromete más con su aprendizaje y tal vez incluso después hay menos quejas. Por supuesto. Entre más involucremos a la población estudiantil en su propio proceso, más se van a comprometer. ¿Por qué? No es lo mismo que yo llegue, primer día de clases, les diga, aquí está el programa del curso, los voy a evaluar así a esa, punto. Y vamos cumpliendo el cronograma como máquinas. ¿A qué? Conversemos, a que expliquemos qué es lo que hago yo siempre en mis primeros días de clases. Vamos leyendo punto por punto y les voy diciendo, bueno, yo aquí puse esto por estas y estas razones. Los voy a evaluar de estas maneras porque me parece que esto, esto y esto. Entonces así las personas entienden. Y yo creo que eso, tener el sentido de las cosas, realmente ayuda a que las personas se comprometan y realmente se involucren. Sí, realmente se involucren. Lo que estabas diciendo antes, entonces, de que yo debo saber lo que me van a evaluar, ¿sería conveniente entonces que estas rúbricas, además de que se negocie, obviamente que las conozcan antes? Por supuesto, sí, yo, bueno, esto es, ya queda criterio de cada docente, pero yo lo que hago es que al inicio del curso está todo establecido cómo va a ser la forma de evaluación. Y tal vez para no saturar de información en ese primer momento, conforme vayamos haciendo las distintas evaluaciones, las distintas estrategias, vamos analizando las rúbricas. Entonces, bueno, este, volviendo al ejemplo del ensayo reflexivo, aquí está qué es lo que les voy a evaluar y aquí está, digamos, la rúbrica o la guía de evaluación que yo voy a utilizar después para esto. ¿Verdad? Este, porque, a ver, no siempre tienen que ser rúbricas, depende también del trabajo. Por ejemplo, si es un proyecto de investigación, o sea, si es un trabajo de investigación, ese trabajo tiene que tener una guía, ¿verdad? Porque las personas tienen que saber, y aquí recuerdo que nuestra labor como docentes es guiar ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tampoco podemos dejar todo lo libre porque entonces estamos perdiendo esa guía que tenemos que dar. Entonces, ok, bueno, ¿cuáles son los apartados que va a tener este trabajo de investigación? ¿Qué es lo que yo como docente esperaría ver en ese trabajo? Y entonces ahí se puede calificar ya con base en una escala, no una rúbrica. Entonces, si lo cumplió o no lo cumplió, si está completo o está incompleto, ¿verdad? Distintas formas, pero sí que las personas lo tengan claro. Entonces, por eso, mi consejo es que cada vez que vayamos a utilizar alguna herramienta, sea ese el momento en que trabajemos también estos criterios de evaluación. Y normalmente quien evalúa o tradicionalmente quien ha evaluado es la persona docente. Sin embargo, también he escuchado que hay otras voces. Como decías, en el programa anterior, que hay otras voces que pueden ser escuchadas en relación con la evaluación docente, con la evaluación de los aprendizajes también. Sí. ¿Qué otras voces? Bueno, de la misma población estudiantil que tenemos ahí. No solo, por ejemplo, yo como estudiante que me auto-evalúe, que yo pongo esos ejercicios, ¿verdad? Pero también con mis pares. ¿Quiénes son mis pares? Esos, mis compañeros y compañeras estudiantes. Entonces, tenemos que pensar que la evaluación no solamente es individual. Podemos hacer estrategias en grupo o en parejas. Entonces, cuando vamos a tener estrategias así, podemos integrar la coevaluación, que así es como se llama esta forma de evaluar, entre pares. Puede haber mucha gente pensando se van a poner de acuerdo, se van a poner buena nota. Yo te pongo buena nota y vos me pones buena nota a mí y entonces con eso elevamos el promedio. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Eso depende mucho del acompañamiento que yo como docente le dé a mis estudiantes. Y además, no necesariamente puede ser que se van a ayudar. Más bien puede pasar todo lo contrario. También, qué sé yo, depende de cómo conformemos los grupos. Y en esto tiene que ver mucho con las decisiones que como profesores y profesoras tomamos. Si, por ejemplo, yo decido por los motivos que sean y aquí no voy a decir si está bien o está mal o cuál es mejor o cuál es peor. Eso depende de, repito, los objetivos que queramos lograr como docentes. Si yo decido formar los grupos al azar, puede ser que toque a estudiantes que se caen mal y entonces ahí aprovecharían la co-evaluación para hacerle un daño, digamos, a este compañero o a esta compañera que me cae mal. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que todos los elementos que evaluamos están claramente establecidos. Porque no es que yo nada más le voy a poner un 7 o le voy a poner un 10 a la persona. No. Yo voy a tener elementos que son los que me van a ayudar a tomar esa decisión. Y a justificar por qué. Y a justificar por qué. Exactamente. Usa esa calificación. Exactamente. En estas evaluaciones tenemos que pensar que no solo tiene que restringirse a poner un número, sino explicar por qué. Bueno, si yo estoy, si por ejemplo un criterio es que participa en la planificación del trabajo, digamos, tengo que explicar, bueno, por qué considero que si este compañero o esta compañera participó. O si estoy diciendo que no participó, ¿por qué? Si fue que nunca se reunió, si no estuvo atento al correo electrónico o al WhatsApp, que armó el grupo, lo que sea, ¿verdad? Pero sí explicar. Por eso es que tenemos que tratar de disminuir, digamos, esta posibilidad de que la evaluación se convierta en algo para sacarse el clavo. Bien, bien, claro. Lo mismo, te podría decirte, la autoavaluación. Sí. ¿Verdad? Que no fue muy bien con la rúbrica ni con la coavaluación. Entonces, en la autoavaluación me voy a poner la nota máxima. Exacto. Pero, ¿cómo hacemos también para evitar eso? Con ese mismo ejercicio, digamos, de tener todo bien establecido, porque, nuevamente, no es que yo voy a decir, este, bueno, qué sé yo, puntualidad. También, podemos tener presente que, aunque tengamos esta estrategia de autoavaluación, quien va a valorar de forma integral, digamos, quien va a tener el panorama completo es la persona docente. ¿Verdad? Entonces, también eso tiene que ver con la relación que establezcamos con la población estudiantil. Si yo sé que tengo un estudiante que tal vez no fue o no respondió a la autodolación con mucha honestidad, ¿verdad? Que quiso ser autocomplaciente y ver cómo se ayudaba para tener una mejor nota, bueno, podemos decirle, mira, este, conversemos, me parece que esto que estás poniendo aquí no es tan así como vos trabajaste en lo largo del curso, ¿verdad? Y otra cosa importante es que yo creo que también tenemos que dar la oportunidad a que las personas rectifiquen, digamos, por ponerlo de alguna manera, si, qué sé yo, un avance de un trabajo, de un proyecto final, de un curso que tenían que hacer en este primer avance, no estuvo muy bien lo que lograron, bueno, ok, digámosle a esta población, sea individual o sea en grupo, en qué fue lo que fallaron, qué es lo que deberían mejorar y damosle la oportunidad de que lo hagan de nuevo, yo eso hago con mis estudiantes, yo les doy la posibilidad de que si quieren hacer correcciones, que si quieren mejorar su trabajo y volvérmelo a entregar, yo lo vuelvo a revisar y puedo subirles la nota, digamos, si se quisiera. Toda esta nueva mirada a la evaluación me da la sensación de que no sólo vamos a estar evaluando contenido, sino que estamos ayudando a nuestros estudiantes a formarse como personas, porque hay un gran contenido ético, de transparencia, que tenemos que ir formando en ellos, en ellas, difícil, pero lo necesitamos mucho. Sí, de hecho, no tenemos que olvidarnos que yo creo que lamentablemente a muchos docentes se les olvida y lo que imparten es una materia aislada y se les olvida que estamos formando personas profesionales, profesionales, que los profesionales no sólo saben de la disciplina. Exactamente, exactamente, y no sólo es y no sólo tenemos que pensar incluso en profesionales en lo que yo voy a ejercer cuando sea ingeniero, cuando sea abogada, cuando sea docente incluso, tengo que pensar en que estamos formando personas ciudadanas para este país y para este planeta. Es que nosotros tenemos una responsabilidad no sólo con estas personas que tenemos ahí enfrente nuestras clases, sino con nuestro país y con nuestro mundo y eso es algo que se nos olvida. con esa reflexión tan hermosa que acabas de hacer y que además comparto 100%, quiero darte las gracias por haber conversado conmigo sobre evaluación de los aprendizajes, por haber venido a la universidad de nuevo y por toda la asesoría que nos has dado en este sentido. Muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de instrucciones, diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días. ¡Gracias!